El sol todavía no ha salido Orgulloso estoy de mi trabajo Campesino soy y no me rajo Trabajo la tierra conjunta y arado Un café caliente en la mañana Y un platito de frijoles Unas tortillas bien calientitas Que ya me voy para el monte Si mi Dios nos permite licencia Este año habrá buena cosecha Diario le pido que así sea Que nos des sustento el fruto de la tierra Aún recuerdo bien las enseñanzas Que me daban de pequeño Mis padres siempre me educaron Para ser hombre derecho Y que con el sudor de mi frente Hiciera un futuro diferente Sin perderlo cortés ni valiente Ser pobre más nunca ser un delincuente Y que feliz es la vida en el campo Ramiro López, la voz del pueblo A mis animales los quiero Como unos compañeros Han sido más leales y sinceros Que conocidos que tengo Diario a todos les llevo comida Pero en el trabajo la desquitan Toros, chivos, perros y gallinas Vivir en el campo es gozar la vida Que bonito es el tiempo de aguas Es cuando más trabajamos Y aunque se venga la tempestad Siempre sabemos levantarnos Como mi machete y mis guaraches Mi bulito de agua y a darle Ni la lluvia ni el sol va a pararme Pues acostumbrado ya estoy pa' atorarle El sol se ha metido por completo Y ya termina la jornada Por la noche los grillos me arrullan Descansando allá en mi casa Que feliz es la vida en el campo Orgulloso soy de mi trabajo Campesino soy y no me rago Trabajo la tierra conjunta y arado Trabajo la tierra conjunta y arado